Historia La historia de las redes de computadoras tiene sus orígenes al comienzo del siglo XIX. Los primeros sistemas se denominaron como el telégrafo óptico y consistían en torres similares a los molinos, con una serie de brazos o bien de persianas. Estos brazos o persianas codificaban la información por sus distintas posiciones. Estas redes permanecieron hasta mediados del siglo XIX, cuando fueron sustituidas por el telégrafo. Cada torre, evidentemente, debía estar a distancia visual de las siguientes. Cada torre repetía la información hasta llegar a su destino. Un sistema similar aparece y tiene un protagonismo especial en la novela pavana de Kate Roberts, una ucronía en la cual Inglaterra ha sido conquistada por la Armada Invencible. La siguiente figura de línea de tiempo ilustra la evolución de las redes a lo largo de los años. 1.829 Telégrafo 1.854 Teléfono 1.950 Transistor 1.971 Arpanet TCP-IP 1.974 Infraestructura IBM 1.975 Modelo OSI 1.980 Modems 1.983 DNS 1989 Www www.youtube.com